¿Respaldaría que sigan estas conversaciones, estas negociaciones con el crimen? Sí, todos los que pueden ayudar. Lo hace la Iglesia, Me Consta, Michoacán y lo hacen en otras partes. ¿El gobierno respaldaría, apoyaría de alguna manera para que sigan estas conversaciones? Nosotros lo vemos bien, lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, tiene privilegios, licencias para robar, pero el que quiere abandonar ese infierno, porque también eso se tiene que tener muy claro. ¿Cómo dice la canción? La jaula, aunque sea de oro, ¿no? No, no deja de hacer prisión, el que está en una banda tiene que andar a salto de mata, no está tranquilo, no vive en paz. ¿Y a cambio de qué? De la troca, de la camioneta, último modelo, de la jalaja.